No hace falta hacer un archivo nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Estáis aquí o no? No estamos muy concentrados, me dice. Cambie el nombre de hoja. Dos variables. Ahora voy a hacer una nueva de tres variables. Esto lo puedo hacer con dos variables junto a las que quiera. Entonces yo tengo aquí las notas de lengua, matemática e inglés. Ayer lo hice de todas las asignaturas de mi tutoría para ver, con todos los datos, para ver qué relación había entre las asignaturas. Y lo normal era que sí, que el niño más estudiaba, que la mayoría de las correlaciones eran de 0,8 o 0,9. Lo normal. Pero me di cuenta de esto y digo, ¿cómo? Me voy a poner aquí, por ejemplo. Le voy a dar a datos, estadísticas, correlación. Me voy a parar para explicar esto en el vídeo. Imaginaros cuando yo estudiaba esto, que para estudiar la correlación nos tirábamos media hora para hacer un ejercicio porque teníamos que hacer todos los cargos. No sé cuánto tardaría esta gente en estadística, pero... Y lo importante de la enseñanza que era la interpretación le dedicábamos un minuto. Ahora, con esto, ¿hace falta saber cómo se calcula? Sí, está bien. Y lo puedes calcular. Pero yo voy a la interpretación de los datos y dejo que el ordenador lo haga por mí, que lo hace mucho mejor. ¿Vale? Ya tengo seleccionado... No tengo seleccionado los datos. Intervalo de entrada. Todo hecho. ¿Vale? Y resultados en... Aquí. Dedo. Aceptar. Que eso mal. Algo que eso mal. No sé que eso mal. Pero voy a poner 5 porque si no es que no me aclaro. Voy a seleccionar los datos nada más. ¿Vale? Dato, estadística, correlación. Resultados en... Aquí. Ahora. ¿Vale? No me gusta que a los toros te pongan la minifarda, ¿no? ¿No veis que usas la canción? No. No me gusta que a los toros te pongan la minifarda. La podéis interpretar. O sea, interpretar en la letra es muy interesante. ¿Vale? Buscar la mano a los cobas. Fijaros. Yo dije, bueno, ven, voy a meter el inglés. No sé, estaba aburrido. Voy a meter el inglés a B. Por B. Y claro, lengua matemática sí, pero luego me di cuenta que no hay relación ninguna entre lengua inglés y matemática inglés. ¿Por qué? ¿De qué tipo de personas en la vida? Se aprende de forma más de inglés. El inglés. Ah, no, ya sé por qué. Porque en los institutos el inglés se enseña mal, ¿no? ¿Por qué? No, pero... Enlighten me with your... Se aprende de manera diferente. El inglés es muy diferente. El inglés es muy diferente. Y la... Más diferente que las matemáticas y la lengua. Porque... Inglés no se estudia. Inglés no se estudia. No sé que tener una academia no va a tener un niño. Bien, eso lo he pensado yo también. Entonces, ahora que tendría que preguntarle a los niños si van a academia y relacionados, si van a academia con la nota y ya está. Pero tendría que relacionar algo. Pero es que ni los niños que estudian, o sea, no hay relación. O sea, que los que estudian tampoco rinden en inglés o no hay una relación. O sea, que hay niños que estudian todo y se hagan buena nota en inglés y niños que no. Son muy difíciles de saber. Pues eso está en la que te indones. Yo pensar lo de la academia. Es que... Como todos, la mayoría de los textos que ven en internet está en inglés, al final tienes un nivel de inglés que lo coges sin estudiar. Entonces, es diferente a lo de la matemática. A lo de la matemática tú no lees con la matemática, pero en inglés sí. Vean, son cosas que no había pensado yo. Hay gente inteligente aquí. ¿Cuál seguro que sí? Pero, y luego hay gente que es inteligente y no habla, que me da más coraje. Bueno, porque tú crees que a lo mejor lo que tú estás pensando es una tontería y la mayoría de las veces sí. En vosotros, pero a veces no. A veces, cuando os ponéis serio, pensáis cosas ya en YouTube. Qué interesante. Si de chico está en una madre mía, tiene mucha ventaja. Hombre, si de chico te llevan a Estados Unidos o está en un colegio inglés, tiene muchas ventajas. Que también lo veo así, que a lo mejor son gente que viene de... Que desde chico o tiene el padre inglés. Entonces, como no sé esos datos, no puedo ver por qué. No puedo saber por qué. Tienen que estudiarlo más. Vuelvo a repetir. Que yo no puedo decir las cosas porque a mí me da la gana. Dato. Dame datos. Dame datos. Dame datos que lo analice. Y luego... Esto es un conocimiento transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Sí. Que nosotros los profesores... Tiene que ser transversal. Y no lo trae. Hombre. ¿Qué es transversal? Que sirve para estudiar cualquier cosa. Sirve para estudiar las plantas. Si eres biólogo. Pero sirve para estudiar el comportamiento de las personas. Si eres psicólogo. Y... Y las ventas. Eres experto en marketing. Las matemáticas que son bastante transversales. La gente las quiere acotar. Pero no. Es que no. Es que no. Lo hago otra vez. Dato. No tengo que hacer nada. Dato. Estadística. Correlación. Seleccionáis los datos. Le decís dónde lo queréis poner. Y ya está. Toma.